¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Y en el vídeo de hoy vamos a explicar todas las nuevas noticias sobre FNAF Security Breach, sobre la merchandising, sobre FNAF AR y sobre los libros de Five Nights at Freddy's chicos En el vídeo de hoy vamos a explicar todas las nuevas noticias desde que hicimos este vídeo que estáis viendo aquí en pantalla y también os estoy dejando por aquí arriba Así que recomiendo muchísimo ver este vídeo antes para... porque más que nada en este vídeo vamos a explicar todo, absolutamente todo lo nuevo desde que hicimos ese último vídeo, ¿vale? Así que una vez dicho esto, antes de ponernos con las nuevas noticias, hay un montonazo y son súper chulas Voy a mandar un sonido increíble para un TV bien facha, para Terra, para Lightwout, para Soundstore, para Bluepuppet, para Juan Diego, para Giuseppe y para Elmer Suma Muchas gracias para todos vosotros chicos y chicas y vamos a empezar con las noticias de Security Breach que ¡pam! me estáis viendo aquí en pantalla chicos Ok, el 21 de Diciembre, esto pasó justo después del último vídeo de noticias que hicimos Steel Wool colocó este arte promocional de Security Breach, seguramente que mucha gente ya lo habrá visto Donde básicamente podemos ver a todos los... podemos ver a todos los Glam Rock, pero bueno, están ahí como celebrando Navidad y está dibujado como... Está dibujado como con el típico arte promocional de Steel Wool, tampoco hay mucho que analizar la verdad, es simplemente un arte de Navidad sin nada escondido Pero está súper chulo, quiero recordar que en la descripción vais a tener absolutamente todos los enlaces que vaya a usar en este vídeo Por si queréis verificar mis fuentes o descargados alguna imagen, todo absolutamente todo estará en la descripción como siempre Siguiente noticia de Security Breach, si vamos a la página oficial de Steel Wool Studios, la desarrolladora de tanto Headwanted como Security Breach Podemos ver que han cambiado el banner de Security Breach y ahora tiene, en vez del logo de color rojo, pues han cambiado el logo de color rosa Es algo interesante y que la verdad queda bastante chulo, así que bueno, es una pequeña noticia, pero ahí la dejo Siguiente noticia de Security Breach, esto como bueno, todo el mundo ya lo sabrá Anunciaron el día 11 de Enero que iban a... que en el directo especial de NVIDIA iba a salir algo de Security Breach Y efectivamente en ese directo salió esta especie de segundo trailer Que bueno, en el canal ya tenemos análisis, reacciones, tenemos subtitulado el trailer, tenemos de todo en el canal Así que echad un vistazo a todos los vídeos que hemos subido sobre este trailer Y bueno, tenemos en la página de NVIDIA el trailer en 4K, así que también os lo dejo en la descripción por si lo queréis ver en 4K Pero después, tanto Steel Wool como Scott Cawthon publicaron estos mensajes En pocas palabras, vamos a leer el de Scott ya que es el más completo, es lo mismo que dice Steel Wool Pero Scott da más información Scott Cawthon básicamente nos dice que en realidad esto no es un trailer, sino que es una demostración técnica O sea, este trailer en realidad no es un trailer, sino que es una demo técnica Más que nada para que nos enseñen cómo se ven los gráficos en la versión de ordenador Y Scott Cawthon ya nos dice que, ojito, en marzo va a salir el trailer 2 de verdad Y podremos ver por primera vez gameplay oficial de Security Breach Así que ya sabemos chicos, en marzo saldrá el segundo trailer de Security Breach Y ahí ya tendremos un trailer, solo falta un mes y pocos días para que salga el segundo trailer de Security Breach Así que una vez dicho esto, vamos a por las noticias de la merchandising de Five Nights at Freddy's Ok, hay bastantes noticias de merchandising pero son chulísimas Aquí en pantalla estaréis viendo ya lo nuevo que hay de merchandising Se podía precomprar un nuevo peluche de Phantom Balloon Boy No sé a qué vino esto, pero bueno, sacaron un peluche de Phantom Balloon Boy La verdad no me gusta mucho, es un poco feucho Pero bueno, ahí está el peluche, aunque ahora mismo lo tienen de stock Pero igualmente os dejo el link en la descripción para cuando vuelvan a tener Yo la verdad no me precompraré ninguno ya que no me entusiasma demasiado este peluche de Phantom Balloon Boy Pero bueno, interesante, un peluchito de Phantom Balloon Boy Y bueno, siguientes noticias Se confirmó Funko que, bueno, Funko confirmó que iban a hacer una especie de feria de cosas de Funko Entre el día 19 y 29 de enero Y entre esta feria de Funko iban a tener nuevas cosas sobre Five Nights at Freddy's Y bueno, después, unos días más tarde, se filtró esta lista Donde básicamente decían que iba a salir como unos nuevos Blacklight y Chocolate Bonnie Chocolate Chica y Chocolate Freddy y todo Bueno, estos chocolate en versión de figura de arcade De figura de acción, perdón Y bueno, los que tengáis mejor memoria os acordaréis que esta lista es exactamente igual a esta misma lista Que ya se filtró en septiembre del año pasado Pues efectivamente que se haya vuelto a filtrar la misma lista Quiere decir que todos estos objetos van a salir dentro de nada Pero bueno, siguiente noticia Funko anunció que el día 21 iba a ser el día de los videojuegos en la feria de Funko Por lo tanto, el día 21 iban a salir las cosas de Five Nights at Freddy's en la feria Y obviamente las cosas que iban a salir de Five Nights at Freddy's en esta feria Eran las mismas cosas de esta lista Y efectivamente el día 21 se confirmó Pues obviamente que las cosas de las listas no eran ningún tipo de cosa fake Y obviamente eran filtraciones oficiales Y aquí como estáis viendo en pantalla ya tenemos las figuras de acción de Chocolate Bunny Chocolate Freddy, Chocolate Chica Aparte tenemos los nuevos Blacklight que tienen un color como más suave Y luego tenemos un peluche de ojito de Chocolate Bunny Y tenemos una figura de acción de Easter Bunny exclusivos en Walmart Gente, es una maldita locura gente Aquí tenemos a Chocolate Freddy que es así como de galleta, como de cucurucho Tiene como chocolate con virutas como de lacasitos por encima Y tiene los dientes de multicolor como de golosinas El gorro también es como de gominola, es súper guay Chica también es como así como de helado Tiene patas de chocolate blanco Luego con chocolate negro y como lacasitos o M&M's Después tiene el cuerpo como de galleta o como de cucurucho Y vemos que le han pegado un montonazo de bocados a Chica También tiene los dientes de color multicolor Y le han rociado chocolate por todo lo alto Así que está guapísima Las dos nuevas figurillas de los Chocolate Después tenemos a los Blacklight Que bueno, no hay mucha diferencia, son como los normales Pero un poco más suave el color La verdad me gusta que sea así más suave Por cierto, Green Foxy, esta especie de color verde Me encanta, no sé, me gustan Hay mucha gente que no le gustan los Blacklight Pero no sé, a mí me gustan bastante los Blacklight La verdad, no me desagradan Y bueno, después tenemos exclusivo solo en Walmart El peluche de Chocolate Bunny que está guapísimo Y la figura de acción de Easter Bunny que también está súper súper chula Quiero destacar una cosa y es que por alguna razón Han hecho a Chocolate Bunny súper negro O sea, en realidad Chocolate Bunny es así como un marroncito Como chocolate con leche así como muy clarito Pero por algún motivo la figura de acción es muy negra O sea, es chocolate 100% puro, 99% puro No sé, no sé por qué han hecho tan oscuro Pero bueno, ahí así lo han dejado Y bueno, si alguien se lo quiere pre-comprar Todo esto han dejado los links Bueno, han dejado los links para poder comprar Para poder pre-comprar esto que es solo de Walmart Pero es una pena porque lo que está solo de Walmart Lo han puesto que sea exclusivo solo para GameStop Y como muchos ya sabréis, si no sois de América No podréis pre-comprar Así que en realidad, por ahora, a no ser que sois de América No podéis ni pre-comprar ni el peluche de Chocolate Bunny Ni la figura de Easter Bunny Pero bueno, lo demás ahora veréis que sí que se puede Pero por ahora, estas dos cosas aún no se puede Después Funko, Pop News También filtró esta especie de imágenes Antes de Funko O sea, antes de que se revelasen oficialmente Salieron estas imágenes Y aquí podemos ver cómo se ven en la cajita Y un detalle es que en la cajita podemos ver el logo de Special Delivery Por lo tanto, gente, obviamente significa Que estas figuras de Chocolate Chica Y las figuras de Chocolate Freddy Aquí está Las vamos a tener oficialmente en FNAF AR Así que próximamente en FNAF AR Tendremos estas skins Tanto de Freddy como de Chica Obviamente voy a subir un vídeo A la que salgan como siempre Así que quería dejar este detalle Por si alguien se preguntaba si van a salir en FNAF AR Sí, obviamente van a ser futuras skins En FNAF AR Después Funko también publicó estas dos imágenes De un par de peluches Blacklight De Blacklight Bonnie Blacklight Foxy Azul Y de Blacklight Freddy Rosa Bastante chulo Y nos dan otro link para precomprar Pero que obviamente nos sigue llevando A la página de GameStop Que obviamente no podemos entrar Pero igualmente si buscáis en Google O sea, si buscáis en Google Por ejemplo Chocolate Freddy Comprar o algo así Seguro que os van a hacer O sea, Chocolate Freddy Figura de acción Comprar seguramente os sale Pero igualmente En la descripción os voy a dejar Las páginas de Amazon Tanto de Chocolate Chica Como de Chocolate Freddy Como de Chocolate Bonnie Como de todos los peluches Blacklight Que se pueden precomprar Pero como os digo El peluche de Chocolate Bonnie Y la figura de Easter Bonnie De momento no se puede comprar Pero por lo demás sí Una cosa que tengo que mencionar Es que las figuras de acción Se pueden precomprar Pero van a salir a la venta El 21 de abril Y en cambio Los peluches Blacklight Se pueden precomprar Pero saldrán a la venta El 13 de marzo Así que No lo podéis comprar ahora mismo Porque aún no han salido Pero estas son las fechas Oficiales de lanzamiento Os dejo los links Para precomprar en Amazon En la descripción ¿Vale gente? Después Más noticias El mismo día de Funko En la feria esta de Funko También anunciaron Bueno también Mostraron al público Las figuritas Y tenemos ahora Un par de imágenes De estas dos figuritas Pero con un Funko Perdón Con un fondo diferente De la feria de Funko Así que bueno Tampoco hay mucha información Pero está interesante Y una cosa que sí que es muy importante Es que ahora en Amazon En vez de estar por 42 euros Ahora está solo por 29 euros Así que Os dejo los links Por si los queréis precomprar Estas figuras de Security Breach Que salen el 1 de abril Yo me las voy a precomprar Ahora mismo Ahora que están mucho más baratas Que antes Así que aprovechar a Oda Ahora Y bueno Cambiando de noticias De merchandising La página de Youtube Que hace un montón de figurillas De aparte de Youtubers De un montón de cosas De memes Y de cosas en tendencia Que son las mismas Que hacen las cosas De merchandising de Dauco Pues ha confirmado en Reddit Que próximamente van a tener Merchandising de FNAF Totalmente separada De la de Dauco Así que próximamente Tendremos merchandising De FNAF Pero que no va a ser de Dauco Y vamos a tener Pues como una figurilla De Freddy O de cualquier cosa Que la verdad Estoy muy contento Porque sinceramente La calidad de los productos De Youtube Es super alta Y en un futuro Me encantaría colaborar Con Youtube Para que Para que pueda vender Una figurilla De Rogelio Así que Ojito con Youtube Pero bueno gente Cambiando de noticias Ahora vamos a por Las noticias De Five Nights At Freddy's AR El día 18 de diciembre Se confirmó Creo No La penúltima skin Si la penúltima skin Del evento De Winter Wonderland Que salió Frostbite Balloon Boy Después Se confirmó Que iban a meter A Golden Freddy Y lo acabaron Metiendo Y bueno Básicamente Ya tengo un vídeo Por ahí subido Os lo estoy dejando Por aquí arriba Donde jugamos contra Golden Lo conseguimos Y miramos todo nuevo Donde metieron también El Photobooth Que al final Lo acabaron quitando Los nuevos iconos En fin gente Me metieron A Frostbite Balloon Boy Luego metieron El evento De Golden Freddy Luego metieron La última skin Del evento Que era La de Frost Plus Trap Que era bastante complicada Que también tenemos Un vídeo peleando Contra él Y después El día 13 Acabaron quitando El evento de Navidad Y ya no estaba Golden Freddy En la tienda Pero luego Al próximo día Decidieron meter Un evento Que se llamaba Blast From The Past Donde van a estar Como durante unas semanas Van a estar metiendo Antiguos eventos Y el primer evento De Blast From The Past Es el evento Del Arcade Myhem Así que Metieron a los Del Arcade Myhem Que son estos Que estáis viendo Aquí en pantalla Pero luego El día 15 Anunciaron que Desde el día 15 Hasta el 19 Iba a tener La tienda de merchandising De FNAF AR Cosas de Valor Y del Dark Circus Pero actualmente Como ya ha pasado El día 19 Ya no se pueden comprar Estas cosas Pero igualmente Véis que pone Que hay un mega descuento Entre el 10% Y el 20% Esto si vais a la tienda Aún sigue estando Así que Recomiendo Si os queréis comprar Cualquier cosa En la tienda El evento de Blast From The Past Que pusieron Fue el de Sleaving Summer Así que Actualmente En FNAF AR Están los animatrónicos Del Verano Caluroso O del Sleaving Summer Como lo queráis llamar Así que Aprovechad Mientras cambien este evento Porque a lo mejor Después ponen O el del bosque O a lo mejor Ponen el de Los radioactivos En fin Van a estar Como cambiando eventos Durante este mes Seguramente pongan Un par de eventos más Y estas serían Todas las nuevas noticias De FNAF AR Así que vamos a echar Un vistazo A todas las nuevas noticias Sobre los libros De Five Nights at Fades Que os aseguro Que vais a flipar Gente Vais a flipar Ok Aquí a batalla Tenemos El libro de The Cliff De Fathbear Fright 7 Que por cierto Quiero recordar Que en febrero Creo que el día 1 o 2 de febrero Dentro de nada Sale el sexto libro De Fathbear Fright Blackbeard Os lo quiero recordar Por si aún se había olvidado Pero bueno Continuando con las noticias Sea en la página De Rakuten Como ya salió una vez Hay una especie De preview Del libro De Fathbear Fright 7 Así que Si tenéis muchísimas ganas De leer el libro De The Cliff De Fathbear Fright 7 Pues lo único Que tenéis que hacer Es ir al link Que está en la descripción De esta página Leéis aquí A preview now Y tenéis 30 páginas Para leer Las 30 primeras páginas Para leer Antes de que salga el libro Y está muy interesante Yo siempre me lo leo Pero por ahora No he tenido tiempo De leerlo Pero en cuanto tenga Un espacio de tiempo Me leeré todas las páginas Ya que la verdad Tiene muy pero que muy buena Pinta este libro Después Siguiente noticia Se ha confirmado Cuál es la descripción Del noveno libro De Fathbear Fright De Fathbear Fright De Pappet Carver El tallador de marionetas Así que Ojo Vamos a leer La descripción Del noveno libro De Pappet O sea Del noveno libro De Fathbear Fright Consumido Con devorar la viva Wow Este libro De Pappet Carver Tiene muy buena pinta La primera de las tres historias Obviamente Nos habla sobre Jack Que va a fabricar Una nueva tecnología Animatrónica Obviamente algo relacionado Con Pappet Las marionetas Así la seguridad Después Tenemos a Colton Que bueno No nos habla mucho Pero nos habla sobre Una arcade Así que a lo mejor Tenemos alguna referencia A 8bit Baby O a los Dead Minigames Y después En el último libro Ojo Nos mencionan Por primera vez En la historia De Fathbear Fright La fábrica de animatrónicos De Fathbear Entertainment Bueno Sin contar Claro El minigame Del DLC De Curse of Dead Bird Donde estamos Como fabricando Un animatrónico Esta sería Como la segunda mención De una fábrica De animatrónicos En Fathbear Entertainment En el universo De Fathbear Entertainment Y es brutal gente Básicamente nos dice Que Marley Seguramente O sea Marley nos dice En pocas palabras Que Bueno Nos dice que Marley Siente Sabe lo que pasó En la fábrica En la fábrica De Fathbear Entertainment La Freddy's Pizza Factory En la fábrica de animatrónicos Probablemente Y dice que Marley Tiene culpa Y seguramente Obviamente Porque Le ha desaparecido Un amigo a Marley Y Marley Tiene culpa Y todo ha pasado En la fábrica De animatrónicos Y ella sabe Lo que pasó Yo ya me estoy imaginando La historia Marley Empuja sin querer A su amigo A la máquina Donde crean Los animatrónicos Su amigo Se queda dentro De un animatrónico Y muere Aplastado Entre las piezas Y Marley Sabe lo que ocurrió Y se siente culpable Pero Después Seguramente Su amigo Que está dentro De un animatrónico Empieza A perseguirla Hasta su casa Ya me he leído Todos los libros Que hay hasta ahora De Father Fright Y sé Más o menos De que va a tirar Este libro Y tiene toda la pinta De lo que he leído Gente Es que tiene toda la pinta Marley Mata a su amigo En un animatrónico Ella se siente culpable Por lo que pasó Pero luego El animatrónico Cobra vida Con su amigo Y la persigue Hasta casa Y la mata Encerrándola En otro animatrónico Me ha puesto Lo que queréis A que la historia Es muy parecida A lo que acabo de decir Gente Pero bueno Súper interesante La descripción Del noveno libro De Father Fright Después Siguiente noticia Ojo Se han confirmado Dos nuevos libros De Father Fright Se ha confirmado Un décimo libro De Father Fright Y un décimo libro De Father Fright Así que tenemos Ya confirmados El libro Número 10 Y número 11 De Father Fright Haciendo un total De 22 libros De 22 libros De Five Nights at Fright Ya lanzados Y por lanzar Así que Ya tenemos Muchos más libros Que juegos lanzados Es una maldita locura Pero bueno Del Del Décimo libro Tenemos ya Ojo La descripción Y el título El décimo libro Se va a titular Friendly Face O traducido al español Cara amigable Y la descripción De este décimo libro De Father Fright Dice así Actúa con prisa Arrepiéntete En el tiempo libre Después de perder A su amigo En un terrible accidente Andrew no puede Gastar su dinero Lo suficientemente rápido En un compañero feliz Que le garantiza Mantener viva La memoria de su amigo Moth rápidamente Tira las nuevas Y espeluznantes mascotas De su hermano Pero las criaturas Tienen otros planes Ansiosa por poner A sus compañeras A sus compañeros De clase En su lugar La reina del baile De bienvenida Jessica No se detiene A revisar su tarea Reprogramando Un animatrónico Desaparecido Esta está bastante interesante Obviamente La primera historia Va a tratar sobre Andrew Que se le muere Su amigo Y seguramente Que fabrica Alguna especie De animatrónico Con la cara De su amigo O algo así Pero como siempre Sabemos Va a tomar Un lugar retorcido Y seguramente Su amigo Acaba volviéndose loco Y mata a Andrew Transformándolo En otro animatrónico Así los dos Pueden ser animatrónicos Desde siempre Es que Yo ya me he leído tantos Yo me he leído ya 5 libros De Father Fright Y yo en mi mente Ya estoy viendo De que van a ir los libros Es que Son una locura gente Os recomiendo muchísimo Leer estos libros Porque vamos Si no estáis loco ya O van a volver Paranoicos Locos Y vais a pensar Como unos psicópatas Después de leer estos libros Porque tiene unos giros argumentales Y unas cosas más Tétricas Y espeluznantes En fin Muy perturbadores los libros En fin Después la siguiente historia Trata sobre Que el hermano de Mott Tiene un montón de Seguramente pequeños animatrónicos Y Mott no le gustan Y los tiene a la basura Y seguramente los animatrónicos Vuelven a por Mott Y después Jessica No No se explica mucho Pero básicamente Supongo que descuida Algún animatrónico Y este animatrónico Después vuelve a por Jessica Tampoco nos cuentan mucho Y después sobre El onceavo El undécimo libro De Father Fright No lo sabemos Ni en la descripción Ni el título Así que por ahora Faltaría por revelarnos Cuál sería La portada De Father Fright 9 Cuál sería La portada De Father Fright 10 Y cuál sería La portada Título y descripción De Father Fright 11 Así que Estas serían Absolutamente Todas las noticias Sobre los nuevos Noticias de Father Fright Pero aún falta Una pequeña Cosilla gente Se reveló Cuáles eran Las palabras más usadas En el séptimo libro De Father Fright De Cliffs Y estas son las palabras Más usadas Y hay cosas curiosas Aparte que vamos a ver Los nombres de los protagonistas Que sería Creo que eran Red, Robert y Chris Si no mal recuerdo A ver Vamos a mirarlo un momentillo Aquí Vale Aquí los protagonistas Se llaman Robert Chris Y Red Efectivamente Me acordaba bien Memoria de Cleopatra ¿Por qué? No lo sé Pero bueno De las palabras más usadas Obviamente Vemos las palabras De los más De los protagonistas También podemos ver La palabra Afton Lo cual está Súper Súper Interesante Gente Pero después Por algún motivo Podemos ver Que una de las palabras Más usadas En el libro Es pepinillo O sea Una de las palabras Más usadas En el libro Es pepinillo Así que Seguramente Veamos Algo De los pepinillos De FNAF 6 O eso espero Así que bueno Como Como noticia curiosa Aquí os la dejo Así que bueno Gente Estas serían Absolutamente Todas las noticias Nuevas De Five Nights at Freddy's Ahora vamos a hacer El famoso Super resumen Al final del vídeo Noticias sobre Security Breach Salió un arte Promocional de Navidad Cambiaron el logo Rosa En el banner De la página web De Steel Wool Salió El segundo Trailer De Security Breach Pero luego Scott reveló Que en realidad Era una demo técnica Y que el trailer 2 De verdad Tendrá gameplay Y saldrá en marzo Después Noticias sobre Merchandising Salió un peluche De Phantom Balloon Boy Que ahora mismo No tiene stock Después se revelaron Los nuevos Blacklight Las figuras de acción De Chocolate Freddy Chocolate Chica Chocolate Bonnie Y Easter Bonnie Y también El peluche De Chocolate Bonnie Después también Se confirmó Que YouTube Va a tener Próximamente Merchandising Oficial En su página web Después Noticias de FNAF AR Básicamente salió La skin de Frost By Balloon Boy Salió el evento El gran evento De Golden Freddy En FNAF AR Después salió La skin de Frost Plus Trap Después el día 13 Se acabó Todo este evento De Navidad Y de Golden Freddy Entonces Metieron un Un gran evento Que incluiría Mini eventos Dentro Que se llamaría El evento De Blast From The Past Donde van a traer Antiguos eventos El primer evento Fue El del El del evento Caluroso El de No perdón El primer evento Fue el del Arcade Mayhem Que diga gente Después Sería el siguiente Evento Que es el que está Actualmente El de Sleething Summer Ahora sí El del evento El del verano Caluroso Y después Entre el día 15 Y 19 Metieron nueva Merchandising De Valora Y del Dark Circus En la página web De FNAF AR La tienda oficial Pero como ya pasó El día 19 Ya no está La merchandising Pero igualmente Se sigue manteniendo El código Bueno se sigue manteniendo Las rebajas De un 10 y 20% Así que podéis ir A aprovechar ahora Y comprar barato Después Noticias de los libros Hay una preview De 30 páginas Del libro De The Cliffs Y también se revelaron Las palabras más usadas En The Cliffs Y entre ellas Está Afton Y Pepinillos Una combinación Un tanto curiosa Después se reveló La descripción De Fazbear Fright 9 Después también Se reveló La descripción De Fazbear Fright 10 De esta manera Confirmando también Que va a haber Un décimo libro Y confirmando El título Que va a ser Friendly Face Cara amigable Y después Se confirmó Un décimo Un onceavo libro De Fazbear Fright Pero no tenemos Absolutamente Ni la portada Ni el título Ni la descripción Así que estas serían Absolutamente Todas las noticias Sobre Five Nights at Freeze Desde que hice El último vídeo No han sido demasiadas Pero si que han sido Súper interesantes Así que pues nada Gente No tengo nada más Que decir Ahora en pantalla Estáis viendo El súper resumen Como siempre Hacemos Así que pues nada Gente No tengo nada más Que decir Obviamente No han habido Tantas noticias Porque obviamente En navidad Y principios de año Siempre todo el mundo Se toma Unas vacaciones Se ha notado bastante Con las noticias Ya que No han habido tantísimas Pero la verdad Las pocas que han habido Han sido increíbles Lo cual es fantástico Así que pues nada Gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya informado Que es lo más importante De estos vídeos Que hayáis salido De este vídeo Sabiendo absolutamente Todo lo nuevo De Five Nights at Freeze Que hayáis salido De este vídeo Sabiendo absolutamente Todo lo nuevo Que ha ocurrido Y ya sabéis gente Me podéis seguir por mi Twitter Que está en la descripción Que por ahí Subo todas las noticias O sea Cuando hay una nueva noticia Yo lo voy a publicar Siempre por mi Twitter Antes de hacer Este vídeo de noticias Así que aseguraos De estar siguiéndome Por mi Twitter Que está en la descripción Y ahora Antes de despedirme Voy a mandar un saludico Increíble Para un team Bien facha Para Terra Para Legout Para Soundstore Para Blue Puppet Para Juan Diego Para Giuseppe Para Lemersuma Muchas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Y saludillos increíbles Para Manuel Boni Para JeffRance Para Ángel Gatomón Para Inkslayer Para Santiago Peraza Para Nightmare 1983 Para Matías Para Haru Para Patito Ruiz Para Joey Bala Y para Petena Muchas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Y ahora en pantalla Estaba diciendo Mis miembros de Tier 2 Muchos saludicos Para todos vosotros Y también muchísimas gracias Para los que sois miembros De Tier 1 Que me estéis apoyando Cada día en las sombras Muchas gracias Para todos vosotros Y en fin Como siempre En la descripción Tenéis mi Instagram Mi camino Tenéis mi Twitter Tenéis mi canal secundario También tenéis mi canal de Twitch Tenéis mi Discord Código GG-Games87 En la tienda del Fornite Que me apoya muchísimo También tenéis Mi tienda de merchandising Oficial Que esta misma semana Sería la merchandising De Glossy Muppet Así que aprovechad También tenéis La tienda de merchandising De Roblox Y también tenéis Mi página web oficial De teasers Comidaparrogelio.com Así que pasamos por la descripción Que hay un montón de cosas Súper interesantes Y pues nada gente Ahora en pantalla Estaba diciendo Mis suscriptores de Twitch Muchísimos saludicos Y gracias para todos vosotros Y ya sabéis Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir Totalmente gratis Con Twitch Prime Para poder aparecer Al final de los vídeos Apoyarme muchísimo Y tener un rol especial En mi Discord Así que ya sabéis Os podéis suscribir A mi canal de Twitch Que está en la descripción Para aprovechar Todas estas ventajas Así que muchas gracias Para todos vosotros Y ahora sí que sí No me queda Nada más por decir Muchísimas gracias Absolutamente Todos los que habéis visto El vídeo hasta el final Ya sabéis que lo aprecio Un montonazo Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's Adiós